Dos plaquitas de la campaña. A ver, vamos. Ahí está. No, y esto, a ver. Comando del Encontra. ¿Este es de dónde? Este no lo había visto nunca. Gabriel Osorio. Consejero, Comando del Encontra responde críticas a favor por contenido de franja. No son fake news, son interpretaciones. Ah, chuta. O sea, esto hay que empezar a interpretarlo todo. ¿O no? Hay que... La normativa por esencia de decente. Pero podría ser un poquito más clara algunas cosas. El problema de esta constitución es que genera o deja muchos espacios a interpretación. Aguánteme, Gustavo, un poquito. Aquí tenemos otra más. Oye, pero el de atrás... ¿Podés poner un poquito el de atrás? ¿No era copano? A ver. Primer café, mis amigos de Radio Cooperativa. Ruto Hurtado, la secretaria general del partido. La gente cree que votar en contra es para rechazar al gobierno. A ver, dos temitas para la mesa. Fake news y el votar en contra es votar contra el gobierno del presidente Gabriel Boric. Profe. Un tema importante, la fake news. No solamente proviene de la izquierda, sino que también proviene de algún sector de la derecha. A ver. Yo te quiero leer un correo. O sea, usted dice que las fake news vienen de sectores de la izquierda y también de ciertos sectores de la derecha. Pues, mire, yo te quiero leer un Twitter que anda circulando muchísimo, con plata para acá, para que circule, etc. En donde se dicen algunas razones para que alguien de derecha tenga que votar en contra. Primero dicen que esta constitución es indigenista. Falso. Después dicen, los actos terroristas serán considerados delitos comunes. Falso. Falso. Tercero, la igualdad es sustantiva. Quiere decir que hay gente que por raza o género tendrá más privilegios que otros chilenos. Falso. Cuarto. La ESI va sí o sí en todos los colegios. Falso. Prohibido expulsar inmigrantes por ser considerado delito de lesa humanidad. Falso. Sexto. Todos los tratados internacionales que se han suscrito aún se pueden deshacer. En la nueva constitución, no. Y por último, fue escrita por expertos de izquierda que le pusieron 12 bordes. Los de derecha solo la maquillaron. Pero esas fake news también, ¿no es cierto?, son delirantes. Porque aquí hay delirantes en todos lados. Entonces aquí, más que incluso una disputa entre izquierda y derecha, es una disputa entre delirantes y entre personas razonables que llegan a acuerdos y consensos y saben cuáles son las medidas posibles para tener una buena constitución. A ver, Fabián, usted que es la izquierda diario, las fake news... Sí, sí, ordenemos un poquito la cuestión. Yo creo que el nuevo borrador uno lo puede dividir en grupos de normas, en términos de un análisis político. El corazón es el sistema político, ¿cierto?, el que establece un umbral y reconfigura el régimen político. Hay otras normas que mantienen o actualizan la constitución del 80. Otras normas que son directamente demagógicas, que se votaron para hacer campaña electoral, ya lo vimos con lo de los inmigrantes. Y otras que, y eso es lo importante, se constituyen como verdaderos ataques a las condiciones de trabajo, de vida del pueblo trabajador. Yo creo que esa es la forma correcta de hacer análisis, de ver las normas, ver a quién benefician, a qué clase social benefician y a qué sector político representan. Ese es el análisis que yo creo que hay que hacer. Sistema político, umbral para poder acceder al parlamento. ¿A quién beneficia? A los partidos tradicionales. ¿A quién? Renovación Nacional de Pancho Rego, la UDI, Partido Socialista, Esconcertación, todo ello. Normas demagógicas, ya la vimos. Extensión del impuesto territorial, expulsión inmediata de los inmigrantes, agencia contra la corrupción, etc. ¿A quién favorecen, como son cuestiones netamente campeón electoral? A la derecha y particularmente José Antonio Castro. Y tercero, para cerrar, hay normas que son verdaderos ataques. La primera, limitación del derecho a huelga y la negociación colectiva. ¿A quién favorece? A las grandes empresas. ¿A quién perjudica? A los trabajadores. La huelga y la negociación colectiva son mecanismos, y lo hemos dicho varias veces en este panel, mecanismos básicos de defensa, y en qué se traduce si es que se limita en peores salarios y en peores condiciones laborales. Constitucionalización de la AFP y la ESAPRE. ¿A quién beneficia? A la AFP y la ESAPRE. ¿A quién perjudica? A usted. Al pueblo trabajador. Entonces hay que tener claro que esta no es solamente la constitución de Castro, esta es también la constitución de los grandes empresarios, y por lo tanto no tiene nada que ofrecer al pueblo trabajador en Chile. Max Mavés. Quiero, a propósito de lo que usted proyectaba, Gonzalo, en la... Se acabó el partido, ¿no? Estas son interpretaciones. Yo le quiero decir a los voceros de la opción en contra que una cosa es interpretar como cualquier norma jurídica, otra cosa es mentir. Entonces, cuando aquí se dice que uno... En base a qué norma hay aquí el emplazamiento a los voceros expertos de izquierda, Gabriel Osorio, etc., es en qué norma de esta constitución se avala la violencia contra la mujer. En qué norma de esta propuesta constitucional establece que nosotros le vamos a quitar el ahorro a las personas. Yo quiero que los voceros de la en contra me digan en qué norma alguien puede interpretar que en las calles va a haber más basura. O en qué norma de esta constitución se establece que ganan los narcotraficantes. Eso es falso, es mala fe, y es tratar de engañar a los chilenos de buena voluntad. Porque de ahí no hay ninguna forma de poder interpretar de ningún texto esa conclusión. Respecto a lo que plantea Fabián. La norma que vincula la negociación colectiva a la huelga en Chile existe y está en el Código del Trabajo. No está ni en el Constitucional. Está en el Código del Trabajo. Está en el Código del Trabajo, pero no en el Constitucional. Está en nuestro ordenamiento jurídico y lo que hace es algo que la Constitucional del 80 no tiene. Reconoce el derecho a huelga, pero con una normativa. Se establece la igualdad salarial entre hombre y mujer. Yo quiero saber... Oye, te metiste en el punto... Que termine Max, que termine Max y vamos para acá. Incluso los de derecha reconoce que esto es una... Que se pasaron... Fabián, que termine Max. La negociación colectiva o la huelga en el marco de la negociación colectiva es una realidad en Chile porque así lo establece la ley. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es reconocer el derecho a huelga en un marco que no es de cualquier manera. Porque ¿qué es lo que quiere la izquierda, estimados amigos? Es que exista huelga fuera de la negociación colectiva, es que exista huelga solidaria, es que exista huelga política. Si esa es la verdad. Eso ya existe y ustedes lo que quieren es eliminarlo. Disculpa. Lo que nosotros estamos haciendo es reconocer en esa materia una limitación para reconocer el derecho a huelga. En los derechos sociales. Mire, ¿cuáles son los problemas que tiene la izquierda con los derechos sociales? Son dos problemas. Uno, que no están disponibles a que la Constitución proscriba que se le meta la mano al ahorro previsional de los chilenos. Eso es lo que les molesta porque la única forma que entiende la izquierda de hacer solidaridad es que de nuestros ahorros previsionales vayamos a aportarle a otras personas que nunca han cotizado. La libertad de elección en salud, mire, en ninguna parte de la Constitución dice ISAPRE o FP. El día de mañana podría haber un prestador privado, podría haber un asegurador privado o un asegurador público. Usted puede elegir, que es lo que nos decía la izquierda en el proceso constitucional, que toda la cotización de salud se vaya a un fondo solidario. Y ahí tenemos una diferencia de fondo que aquí va a quedar expresada y esas libertades están aseguradas en este texto, tal cual como dicen las encuestas de opinión. Max Pabé, y que son justamente para tratar de desinformar a la gente. Respecto de la afectación o el favorecimiento al narcotráfico, esto tiene que ver básicamente, esto es un análisis que hicieron además profesores de la Universidad Adolfo Ibañez, que no son particularmente de izquierda. Está en el artículo 16, número 8, y se suprimero, y en relación con el artículo 16, número 9, letra B. En el primer caso, cuando se señala y se regula el delito y se dice que debe estar precisa y expresamente la conducta descrita en la ley, lo que se está dejando fuera son aquellas complementaciones que tiene la ley, por ejemplo, a nivel reglamentario. El reglamento, por ejemplo, que complementa la ley 20.000, que tiene que ver con las sustancias que son consideradas ilícitas. Luego, respecto de algo que usted dijo, cuando se dice que, yo entiendo que es un poco más difícil llegar ahí, pero cuando ustedes señalan que van a eliminar las contribuciones, las contribuciones que pagan solo el 23% de los chilenos, afecta directamente al Fondo Común Municipal, y el Fondo Común Municipal, dentro de las funciones que tienen estos fondos, justamente está el retiro a las basuras, como parte de los fondos que se llegan a las municipalidades. Luego, respecto del derecho a las pensiones, respecto del derecho social y particularmente a las pensiones, hoy día, hoy, hoy, el 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años en el mes de septiembre recibió una pensión autofinanciada de 255.918, peso equivalente al 55,6% del salario mínimo. Y en el caso de los hombres, la pensión autofinanciada para personas que cotizaron entre 35 y 40 años en el sistema AFP, que hoy día ustedes acaban de constitucionalizar en la norma en cuestión, dice, hoy día, en el mes de septiembre, se cotizaron autofinanciadamente con 302.974 pesos. Por lo tanto, solo quiero señalar finalmente lo siguiente, que en el caso particular de las pensiones, se constitucionaliza el sistema privado y a partir de la norma que asegura la inexprobabilidad de los fondos, lo que hacen en el fondo es evitar que el país o los parlamentarios se puedan concordar concordar o se pueda concordar en un sistema que eventualmente establezca algún tipo de mecanismo pilar solidario que se haga con todos los fondos de los cotizados. Una clase magistral de fake news. Una clase magistral de fake news. Una clase magistral de fake news. Esto cuando señala que esto va a permitir, ¿no es cierto?, que no se pueda condenar a los narcotraficantes, es una interpretación delirante. Ridícula. Lo hicieron estos profesores, que efectivamente son buenos profesores, pero nadie es inteligente a las 24 horas del día. Y este fue el lapsus de tonteras que tuvieron estos profesores cuando interpretaron esto. No hay nadie, ningún magistrado, ningún juez, ningún constitucionalista ni penalista, además de la hora tonta que tuvieron los profesores de la Universidad de Chile, que pueda sostener que esto va a eliminar los reglamentos en cuanto a las sustancias que son consideradas ilícitas. Eso no existe. Lo que hace esto es establecer un contexto de lo que se llama el tipo penal. El tipo penal señala que los delitos se deben describir porque a nadie lo pueden condenar con una ley penal en blanco. Y lo que hace eso es establecer, si usted lo va a condenar, usted tiene que saber bien por qué lo condenaron. Nada más que eso. Cuando habla de la basura, este tema del Fondo Común Municipal, la propia Constitución establece que se tiene que establecer una ley con la cual se compensen los menores recursos que va a tener el Fondo Común Municipal. No le va a faltar ni un peso al Fondo Común Municipal por el tema de la Constitución. Porque todos sabemos que en el Parlamento, tal cual está asegurado de la misma manera por dos periodos más, hasta el 2030, lo que ocurre en este Parlamento es que es imposible llegar a acuerdos. Miremos, por favor, pensemos solamente en la reforma a la ley de pensiones. Por lo tanto, cuando, dame un segundo, ustedes saben específicamente que ninguna fuerza política va a tener la fuerza en los próximos dos o tres periodos para poder tener la mayoría suficiente y ponernos de acuerdo en un sistema para poder compensar esos fondos que no van a recibir por el ingreso de la Constitución en el Fondo Común Municipal. Todo el Fondo Común Municipal va a estar a favor y ningún parlamentario va a votar en contra. No, pero eso es una especulación. Eso es una especulación. Esa es una especulación. Usted no lo sabe y nadie lo sabe. Pregunta del chat, pregunta del chat. Gustavo, la gente del chat pregunta. ¿Usted te paga por tribusiones? No, yo riendo. No tengo un bien raíz. Ya, yo pago. Pago por el departamento y por la bodega. Y por el estacionamiento también. Pago por el departamento y por la bodega. Lo voy a hacer lo más cortito, sí, pagándolo 30 años, pero estoy bastante feliz porque el esfuerzo de mi sacrificio. Mira, primero, esa norma de narcotráfico que acá Gustavo está intentando colgarse un poco los argumentos de estos cuatro profesores, entre ellos un profesor Bascuñán, ¿cierto? Para que nos demos cuenta que no todos los Bascuñán son grandes constitucionalistas. Se la van a entender poco. Pero esa norma, en particular, que está en el texto constitucional, ¿tú sabes que la redactó? El comité de expertos. No la cambiaron. ¿Y tú sabes por cuánto se aprobó esa norma? Unánime. 50-0. Unánime. Esa norma fue aprobada por los consejeros del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Comunista. No, no te voy a perdonar, porque estoy hablando y después cuando yo termine de hablar me vas a interrumpir y me vas a rebatir los argumentos. Oye, Francisco. Entonces, si tú guardas el silencio un ratito, yo te voy a contestar y después tú me puedes contestar. Pero Gustavo, ¿cuántas veces vas a seguir interrumpiendo? He guardado todo el silencio. Que termine Pancho. Que termine Pancho. Pero me esperas cinco segundos, termino el argumento y pues rebáteme. Es bastante vulgar para debatir. Rebáteme. Eres bastante vulgar para debatir. ¿Puedo seguir, Gustavo? Por supuesto. Con la bella, su señoría, ¿podemos continuar esta pequeña audiencia? ¿Conoce los tribunales? Esa norma, la interpretación es muy mañosa. Lo que da risa es ver a los voceros de la Encontra actuando en contra de la norma que redactaron sus propios especialistas constitucionales. Entre ellos, por ejemplo, un rector de universidad como Aldo Valle. Como, por ejemplo, profesores constitucionales destacados como Flayo Quesada, del Partido Socialista. Y ahora venir a escuchar a abogados que no participaron de eso, a desconocer a sus propios miembros que redactaron la norma para mañosamente querer articularla de una forma que no les gusta, eso a lo menos, a lo menos es deshonesto. Segundo, la norma sobre negociación colectiva y derechos de un trabajador es textual de la constitución vigente. Y tú puedes ir artículo por artículo y te vas a dar cuenta que en todas ellas son las mismas. Tercero, si tú me dices que se constitucionalizan las AFP, yo te voy a contestar bien claro, para que la gente que está en su casa nos quiera escuchar. ¿Qué se constitucionaliza? La propiedad de los ahorros previsionales para cada cotizante y sus rentabilidades. La libertad de elección con entes privados, sí, con entes privados, efectivamente. Y también estatales, pero ¿sabes quién decide? El trabajador. Y tercero, que los ahorros que están hoy en día en sus cuentas individuales, que sí, ¿saben qué? Pueden ser pocas lucas. ¿Y saben qué? Las pensiones son bajas porque estoy de acuerdo. Pero esa platita, que es su esfuerzo, que es su trabajo, que es su sacrificio, que es sacarse la chucha trabajando de luna a domingo, despertándose a las seis, para llegar a su casa a las doce de la noche, ¿saben de quién va a ser? Suya. Y si usted fallece el día de mañana, ¿saben quién la va a heredar? Pero, macho, no. Sus hijos. A él, a él, a él. No le estamos. Esa es la verdad. Eso lo establece en el artículo 70 o 72. Está establecida la heredabilidad de los fondos si es que al trabajador le sobran cuando fallezca. Y depende del sistema que elija la pensión. Por lo tanto, y la proporción de personas que logran heredar, si es que le queda algo de los fondos de pensiones, es muy baja. Es bajísima. No tiene ningún impacto. Es absolutamente marginal. No, 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 no es cierto que se lo robe, pero cuando dices que eso no existe hoy día, la heredabilidad, eso estás mintiendo. Porque el decreto ley 3.500, tú estás diciendo que tú estás argumentando que con esta constitución se le asegura, señora, señor, se le asegura hoy día con el decreto ley 3.500. La actual ley de AFP asegura lo que el señor Orrego dice, que según él, la constitución de hoy día le asegura nuevamente. Aldo Duque, Aldo Duque. Muy brevemente. Gustavo, solamente un punto. La ley 20.000, que vino a reemplazar a la ley 19.366 sobre tráfico ilícito de estos suficientes, en sus artículos primero y tercero, describe cabalmente todos los requisitos nucleares y adjetivos del tipo penal. Se coman cabalmente. Por lo tanto, y el reglamento se refiere específicamente a qué tipo de sustancia. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. ¿La sustancia? ¿Dónde está irregular la sustancia? Te digo el tiro. ¿Por qué no es la conducta? No, la conducta. Pero es parte de la conducta. Artículo 1, los que laboren, tecto, tecto, los que laboren, fabriquen, transformen, preparen o traigan sustancias o drogas estuficientes o psicotrópicas productoras de presidencialidad. Aquí está el tipo penal. Aquí está el tipo penal. El principio tipicidad está redactado de forma mucho más estricta y por lo tanto... ¿Dónde? Más justa. En esta constitución, no más justa, más estricta. Más justa, más precisa. Permite, lo que no va a permitir, lo que va a implicar esto es que todas las sustancias que están, al menos la interpretación de muchos penalistas, la interpretación... No, 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 no es mucho. Pero bueno, pero... Es de las cuatro cartas de la carta, no. Bueno, ok. Usted le habla chato. ¿Cómo lo va a impedir? Es decir, explícame, ¿cómo lo va a impedir? Pero si la sustancia no está regulada en la ley, lo que implica tal cual está la reacción, Pero si la ley se repita el reglamento. Pero déjame terminar, hombre. Lo que se señala es que la conducta debe estar en la ley, ¿cierto? Y la ley se repita el reglamento. Debe estar precisa y expresamente. Y sí, la ley habla el reglamento. Perfecto. Pero en el caso de la ley del narcotráfico, lo que se sanciona es el tráfico de ciertas sustancias. Sustancias que están descritas y enumeradas en un reglamento. Y se repita el reglamento la ley. La ley del artículo 19, o sea, perdón, el 16, número 19, letra... Pero si la ley se repita el reglamento, Gustavo... A ver, macho pavés, macho pavés, macho pavés. Yo quiero poner en contexto lo delirante que es la discusión que estamos teniendo acá a propósito de la falta de argumentos que tiene la opción en contra de esta constitución. De esta constitución que está a favor del narcotráfico. Primero, esta es la historia. Hay unos profesores de la Universidad de Olfibáñez que mandaron una carta al Mercurio diciendo que esta constitución de la seguridad haría inconstitucional la ley 20.000. Cosa delirante. Delirante. Porque el artículo 8 lo que establece es que, a propósito de la ley penal en blanco, que dice que ningún delito podrá ser castigado sin que la ley describa, expresa y precisamente la conducta, yo quiero decirle al país acá, que es una propuesta de la izquierda, porque yo estaba en esa comisión. Y como tal, como dice don Francisco Rego, esta es una propuesta que fue aprobada unánimemente en la Comisión Experta, que fue aprobada unánimemente en el Consejo Constitucional y que fue, reitero, por si alguien se conectó a una cien, propuesta de redacción de la izquierda, en la Comisión de Sistema, perdón, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos que yo presidía. Y que yo me acuerdo perfecto porque nosotros teníamos otra redacción. Segundo comentario. En la crítica es tan delirante que lo que dice es que como hay sustancias que están derivadas en un reglamento, como la conducta tiene que estar precisamente descrita en la ley, la ley sería inconstitucional. Pero la sustancia no es conducta. Lo que es importante que describa el tipo penal es la conducta. No los elementos accesorios. Pero déjame terminar. Pero mira, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Déjame terminar. Oye, oye, transporte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? En segundo lugar, en segunda cosa, respecto del tema de pensiones. ¿Cómo va a ser constitucional un sistema de pensiones que es completamente privado en Chile? La norma que nosotros estamos proponiendo, estimado Gonzalo, establece que las personas pueden elegir el ente público o estatal, perdón, privado o estatal, está bien, pero se entiende que recaude y que administre o invierta los fondos. Por lo tanto, usted va a elegir y el Estado va a tener que ofrecer una alternativa para las pensiones. Eso no es el sistema de AFP. Y además dice que puede ser entidad pública y privada. Podría ser mañana cualquier entidad con o fin sin de lucro, un banco, una fundación, que me han hecho fondos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar acá? Lo que quería hacer este gobierno con las pensiones, que es que de nuestra cotización a los que somos trabajadores, se nos quita un porcentaje para un fondo común, para que en 20 años más, eventualmente, a lo mejor si es que hay plata, nos la devuelvan. Eso, esa es la reforma del proceso. Ese es el tocón para dentro del concepto. Muchachos, muchachos, muchachos. Voy a bajar contigo, Alejandra. Esto está caliente, faltan pocos días para el plebiscito de salida. Usted se va a enterar aquí de todo. Si alguien está diciendo alguna fake news, acá se la van a dejar cantada clarita.